Hugo Porta nació un 11 de septiembre de 1951 en Buenos Aires y en su adolescencia empezó jugando al fútbol. Estuvo a punto de militar en River Plate. Pero lo suyo era el rugby. Jugó 20 años en el club atlético Banco Nación y por su gran juego se destacó en la selección argentina de rugby, los Pumas. El rugby es un deporte que durante muchos años tuvo un tinte elitista. A veces para lo que no los conocen, porque yo creo que el rugby socialmente es muy importante en el país. Estaba muy limitado. Sí, pero la función social que cumplen los clubes de rugby en la Argentina es importantísima. Yo creo que no hay dinero para pagar el voluntariado de quienes se dedican a formar chicos, a llevarlos a jugar. En 1982 alcanzó los 301 tantos, por lo que se convirtió en el único jugador en haber alcanzado tal cifra récord en el rugby de campeonatos de primera división en Argentina. Ya era famoso en Sudáfrica, Nueva Zelanda y en los círculos de rugby del mundo. En los dos títulos con el club Banco Nación 1986 y 89 y el histórico triunfo ante Inglaterra del 14 de julio de 1990, el mismo hombre condujo magistralmente a un grupo de jugadores que en su mayoría eran jóvenes sumamente talentosos que seguían a ese histórico capitán de los Pumas, quien amaba, por sobre todas las cosas, ponerse la camiseta de su club. Porta dijo alguna vez, todo sucede como consecuencia de algo y nada en la vida es casualidad. Nosotros jugamos al rugby levantando la bandera de la cultura del club, lo que nos diferencia con las potencias del mundo. Desde diciembre de 2018 y a los 67 años, Hugo Porta es presidente del club Banco Nación. En los Pumas, a la edad de 20 años frente a Chile en el sudamericano de 1971, debutó. A partir de ahí siguió jugando durante las décadas de los 70 y 80. En 1972, confirmado como apertura, debutó en el rugby grande, convirtiendo su primer try para los Pumas en la victoria por 18 a 16 frente a Gaceles. Se convirtió en el capitán de los Pumas y los condujo en inolvidables encuentros, destacándose internacionalmente. En 1977, tras la lesión de Arturo Rodríguez Jurado, es nombrado capitán en un test en Ferrocarril Oeste contra Francia. El segundo test match terminó empatado en 18. Todos los tantos fueron convertidos por Porta, casi en un duelo personal contra Jean-Michel Aguirre, figura de los galos. Hasta entonces, habían sido 14 derrotas ante el equipo francés. Fue parte del equipo nacional y la gran figura del conjunto argentino que venció por primera vez a los Wallabies australianos por 24 a 13 en 1979. Derrotó a los dragones rojos galeses, comandados por Gareth Edwards, y empató contra los All Blacks neozelandeses por 21 a 21 en 1985. Todos los puntos del empate contra los neozelandeses los anotó Hugo Porta. Merced a tres drops y cuatro penales, siendo este el mejor resultado que los Pumas habían obtenido ante dicha selección hasta ese momento. En ese mismo año, de 1985, en Ferro, capitanea a los Pumas en la primera victoria ante Francia por 24 a 16. Porta suma 16 tantos y es figura. La Argentina fue invitada a Nueva Zelanda en 1987 a la primera Copa Mundial de Rugby y los Pumas debutaron en su grupo cayendo ante Fiji por 28 a 9. Luego obtuvieron una victoria ante Italia 25 a 16 y finalmente fueron derrotados por los eventuales campeones del mundo, los All Blacks, por 46 a 15, siendo eliminados en fase de grupo. Fue el único mundial en que jugó Porta. Algunos años más tarde, Porta diría que habían subestimado a Fiji. En el año 80, sumándose al boicot internacional, la World Rugby expulsó a Sudáfrica como miembro y su participación en el deporte debido a su política de apartheid. Ese año Sudáfrica invitó a Argentina a realizar una gira. Para evitar sanciones, la WBR, y ante la negativa del régimen militar hacia la UAR, se creó el combinado Sudamérica 15. En 1982, la Saru volvió a invitar a Sudamérica 15 para jugar. Primero cinco partidos contra clubes y finalmente dos ante los Springboks. Esta vez el equipo fue integrado por un chileno, tres uruguayos y el resto Pumas. Su capitán era Hugo Porta. El primer encuentro se realizó en Durban, con una aplastante victoria del local por 50 a 18. Una semana después, en Blomfontein, el 3 de abril, un día después del comienzo de la guerra de Malvinas entre Argentina y Reino Unido, se encontraban unos relajados Springboks, confiados en la victoria y ante un inspirado equipo argentino. El 3 de abril de 1982, en el Free State Stadium de Blomfontein, y ante 21.000 espectadores, Sudamérica 15 iba a dar uno de los golpes deportivos más grandes de su historia. Con una formación bien Puma, esa tarde jugaron Eduardo Sanguinetti, Guillermo Barone, Marcelo Lofreda, Rafael Madero, Alejandro Puccio, Hugo Porta y Alfredo Suárez Gache, Mario Negri, Ernesto Ure, Jorge Allen, Carlos Botarini, Eliseo Branca, Serafín Denga, Andrés Courreges y Pablo Devoto. El partido terminó 21 a 12 a favor de la selección argentina, con un try, una conversión, un drop y cinco penales de Hugo Porta. La Hugo Porta fue la figura del triunfo. Marcó todos los puntos. El legendario Carwin James dijo de él, verlo jugar permite reafirmar la superioridad intelectual, estética y artística en el juego de la línea. El número 10 y ex capitán de los Pumas fue la gran figura de aquel partido y estos fueron sus primeros recuerdos. La semana previa fue muy dura después de perder por 50 puntos en Pretoria en los últimos 15 minutos. Hubo que cambiar la táctica, pero pasó algo raro esa semana en el hotel donde estábamos. Nelly Smith, el entrenador que habían despedido de Sudáfrica un año atrás, nos vino a visitar. Vimos el partido con él y dijo que nos habíamos equivocado en la estrategia. Nos dijo que él hubiese jugado más con un pie, poniendo la pelota detrás del pack de ellos, que era más pesado que el nuestro. Había que presionarlos y taclearlos, no dejarlos pensar. Y eso hicimos. Ese día fue inolvidable para mí, dijo Porta. No sabía lo que ese partido iba a significar en mi vida. Creo que una de las razones por las que pude ser embajador en Sudáfrica, años después, fue por la estima que me tenían los sudafricanos. Eso cambió mi vida por cuatro años. Tuve el orgullo de ser embajador argentino allí, el privilegio de conocer al presidente Mandela, de encontrarme con el Papa. Ese triunfo fue la demostración de que cuando un equipo está convencido de lo que quiere, todo es posible. En lo personal, solo me quedé una deuda con el rugby y fue no haber podido jugar nunca con la camiseta de los Pumas en Sudáfrica. En 1991, es nombrado por el presidente Carlos Menem, embajador extraordinario y plenipotenciario de Argentina para iniciar las relaciones diplomáticas con la República de Sudáfrica, interrumpidas en 1986. El embajador Porta participó activamente durante la ceremonia de asunción del presidente Mandela, el 10 de mayo de 1994. En 1996, nombrado secretario de Deportes de la Presidencia de la Nación, cargo ocupó hasta 1999. En el 97, es incluido en el Salón de la Fama del Rugby y el presidente de la República Francesa lo distingue como gran oficial de la Orden Nacional del Mérito. A lo largo de su carrera, Porta ganó varios premios. Olimpia de Oro, 1985. Mejor jugador del mundo según la revista Midi Olympic, 1985. Premio Conex de Platino en Rugby, 1980, 1990 y 96. Olimpia de Plata en 1975, 77, 78, 80, 82 y 1984. Mejor mérito deportivo del gobierno de la República Oriental de Uruguay en 1997 y el World Rugby en 2008. Porque yo, que he sido considerado a lo mejor un exitoso, he perdido mucho más de lo que he ganado. Lo que me ha permitido después disfrutar de los logros. ¡Gracias!